Hemos estado mandando notificaciones a las familias de los fallecidos que están en el Cementerio Parque que de alguna manera están contrariando la normativa vigente respecto de lo que es la placa recordatoria que está colocada en el Cementerio Parque. Entendemos que afecta a la sensibilidad y afecta a la familia porque uno cuando recuerda a un ser querido quiere manifestarlo de alguna u otra manera. Pero lo que nosotros estamos haciendo es dar cumplimiento a una ordenanza que está vigente desde la creación del cementerio que es el año 91, fue promulgada en el 92 pero es del año 91 y que fue después, fue allornada en el año 2016 pero que el espíritu siempre fue el mismo, la uniformidad de todo lo que es el Cementerio Parque. Todos tienen que estar iguales, por eso es que reglamenta el tamaño de la placa, lo que debe decir, cómo debe ser escrito y eso está todo reglamentado en el artículo 33 de la ordenanza 4576 del 2016. Nosotros hemos intimado a aquellos que hoy están contrariando esas disposiciones normativas. No es la primera vez que se hace, esto se hace con regularidad y se notifica a aquellos que se detecta que de alguna u otra manera, ya sea porque es una fotito o es una medallita o es un florero, todo lo que sea que esté contrariando a la normativa vigente para dar cumplimiento, obviamente, a lo que está establecido en la reglamentación vigente que tenemos para el Cementerio Parque. Bueno, las que salieron en esta semana, que se están notificando, son 63 notificaciones. Si me tengo que remitir a lo que dice la ordenanza es que el municipio, una vez transcurrido el plazo o haber intentado que la familia lo resuelva por voluntad propia, o sea, para que lo resuelvan ellos, el municipio tiene el poder de retirar, habiendo estado notificado, se puede hacer cargo de retirarlo el municipio para que quede la placa como corresponde. Pero en este caso lo que estamos intentando es apelar a la voluntad de las familias de que le den cumplimiento porque así como nosotros ahora estamos notificando a aquellos que no están cumpliendo con la normativa, en otras oportunidades también tenemos denuncias de aquellos que cumplen y que quieren que todos estén como debe ser. Porque quienes eligen Cementerio Parque también lo eligen con el espíritu que lleva también en sí mismo el cementerio que es un jardín de paz. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que atendernos técnicamente a lo que está normado y es lo que estamos haciendo desde la oficina de cementerio.